¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, en este vídeo vengo a enseñaros cómo completar la primera parte de la incursión Cataclismo jugando solo. Es complicado que te cagas, es uno de los mejores desafíos que he hecho en Destiny. Si te gustan los desafíos, este es increíble. He tenido que aprender a usar la espada con esta ventaja en especial que te permite moverte más lejos para hacer este encuentro. Así que ha sido algo extra difícil para mí, he tenido que de hecho conseguir la espada porque no tenía ninguna con esta ventaja para poder hacerlo. Así que os voy a explicar lo que necesitáis para hacerlo y luego os dejaré con el gameplay completo para que veáis cómo completo todas las partes, el tiempo que me tomo con cada uno de los tormentors y demás. Este es el titán con el que lo completé, como veis traía quiebrasoles, que es una subclase bastante clave para hacerlo tal y como lo estaba haciendo. Claro que no es la única, estoy seguro de que se puede hacer con otras, el caso es que esta es muy segura. Entonces, como veis traigo martillo del sol, barricada ofensiva, elevación lateral. El martillo arrojadizo, esto va a ser muy importante para regenerar la salud constantemente. Granada de curación, por si es necesaria. Llamas rugientes, que hace que los golpes finales con habilidades solares aumenten el daño de las habilidades, se acumula hasta 3. Esto lo puedes hacer con el mismo martillo mientras te regeneras la salud. Tenemos Sol Invictus, que hace que los golpes finales con el martillo solar, por ejemplo, o las bajas con la super, creen puntos solares, que hace que se regeneren más rápido tus habilidades, tu super y la salud también, si no me equivoco. Así que sí, o sea, está genial. Luego, tenemos los fragmentos ascuas abrasadoras. De hecho, vamos a pasar por las habilidades que, como veis, hace que se recargue más rápido la habilidad, si calcinas. Este otro hace que te vuelvas radiante, de hecho, aumenta la duración de radiante y restauración, mejor dicho. Tenemos luego Ascuas del Temple, que hace que los golpes finales con armas solares se otorguen recuperación. El sniper principal que traigo es solar, así que es un algo que lo uso, aunque este en particular quizás no es el que más use. Y luego Ascuas Empires, hace que los golpes finales con habilidades o armas solares, en particular las habilidades es lo que más usamos, pues nos extiende la duración de restauración y radiante, tanto la curación como el daño aumentado que causamos. Luego, uso sucesión para bajar a los tormentors. El daño de precisión a los tormentors es clave. Le puedes dar con un fusil de fusión, le puedes dar con lanzacohetes, pero el daño de precisión es lo que más daño le va a causar siempre. He comprobado que con un Sino y del Sueño, por ejemplo, puedes bajarlo de dos disparos, pero, como veis, vamos a usar la otra mitad. Así que yo usé sucesión, como veis, con cargador ampliado de cuatro balas. Se puede obtener un mucho mejor cargador para este arma, incluso con otra serie de mejores ventajas para causar más daño a los poderosos, a los jefes y demás. El caso es que con este ya me fue bien, ya veréis. Luego, temerario para resistir el daño de arco, también para activar las distintas bolas y para causar bajos. O sea, es muy fácil limpiar con esto y no lo hago casi en ningún momento, pero para recuperar super, de hecho, es casi una buena idea en el caso de que tengáis que hacerlo en un momento. Como veréis, de hecho, no hay mucho tiempo, pero se puede aprovechar. Y luego la otra mitad. No necesitáis esta espada, precisamente, pero necesitáis esta ventaja, filoentusiasta. Esto aumenta la embestida de la espada inmediatamente después de cambiar de otra arma a esta. Como veréis, constantemente estoy con el subfusil cambiando esta espada para moverme más rápido. Y una vez le pilléis el truco, es muy fácil moverse de este modo, muy rápido, y es la forma en la que podemos completar este encuentro. Se puede completar también de otros modos, seguramente, si bajas los tormentos realmente rápido y te mueves muy rápido, pero de hecho, esto es la forma en la que se hace. Sin esto te va a ser realmente complicado. Ya lo he intentado yo, por eso, hasta que la siguen. Entonces, si aún no tenéis una de estas espadas, tenéis que iros a retos de la eternidad, ahí es donde la obtendréis. Vale, podéis farmear también las llaves y luego abrir los cofres de los tesoros de Chur. Y ahí podéis obtener estas espadas, vale, tanto esta como la azul. No sé si hay alguna otra más, pero estas dos traen la ventaja filoentusiasta, vale, asegúrate de que tenga esa ventaja. Y bueno, además de eso, aquí podéis ver los modificadores parar un momento si queréis echarle un vistazo. Como veis, traigo tres con mano de hierro para generar orbes con los martillos que lanzo constantemente para recuperar super cuando lo necesito. Tarda un poquillo, pero se nota. Tenemos un montón de resistencia de daño de arco, podéis poneros otra cosa, de hecho. Tengo unos estados bastante horribles, la verdad. O sea, fijaos en los estados, no es que luzca por eso. Luego tengo grebas trabazón, vale, como veis traigo para recuperar salud y los sobrescudos cuando... Bueno, de hecho, recuperarme más rápido cuando tengo orbes y genero un orbe con cada martillazo que pego. Y luego tres de acercamiento por si pierdo el martillo que me ha pasado alguna vez y más, os vale que no os pase porque casi es encuentro fallido si perdéis el martillo. Esto es para recuperarlo un poco más rápido tirando una barricada si es que lo llego a perder, vale. El caso, eso es lo que llevo, vale, podéis pausar un momento. Como veis traigo también tres de estos para generar orbes con temerarios si me pusiera a limpiar, aunque no es que lo use tanto. Y como os digo, los estados pueden ser mucho mejor. Por favor, esto puede ser mucho mejor el titán, es el que menos he usado. Así que el pobrecillo ha tenido que crear con lo que tenía. Seguramente vosotros podáis poneros algo mejor en cuanto a este apartado de aquí, pero esas son mis recomendaciones. Para empezar, voy a comentaros esta primera fase en la que como veis no pierdo ni un segundo, vale, y os dejaré con el gameplay del resto del encuentro. Importante notar, como veis, el tiempo que me tomo en cada una de estas acciones, vale, y la forma en la que me ocupo de los iónicos, vale, siempre intentando recortar el máximo tiempo posible. Una vez lo hayáis hecho varias veces y seguramente lo hagáis un par de veces antes de que os salga, pues os acostumbraréis a la forma en la que aparecen los nodos, tanto en este como en los otros escenarios, vale. Y si ya lo has hecho con tu equipo y tal, seguramente ya sabes más o menos cómo funciona, pero cuando lo haces solo es como que le pillas otro tipo de conocimientos, vale, después de ese tipo de prácticas. Y esas son prácticas, sabes, ahora mismo te podría poner 20 mapas de la forma en la que te pueden aparecer los nodos, pero eso probablemente te complicaría. Es cuestión de ir practicando un poco. Lo más importante son las recomendaciones que os he dado al principio, con eso, si más o menos eres capaz de manejarte en este tipo de desafíos en solo, pues estoy seguro de que podrás completarlo antes o después. Personalmente es, creo que el desafío más divertido que he hecho nunca en Destiny 2, he hecho desafíos realmente complicados, vale. Y este me parece de los mejores por la cantidad de tiempo que tienes, no es decir, un tiempo muy limitado. Me gustan los desafíos contra reloj y no solo eso, tienes que ir muy rápido y ser muy preciso a la hora de bajar a los tormentos. Si fallas un disparo de sniper, lo que sea, te va a repercutir en el tiempo que te queda para completar el encuentro. Sabes, definitivamente es de los más divertidos que he hecho. Ahora, probablemente haga algún que otro vídeo explicando cómo hacer mejor lo de moverse con la espada, el Titan Skating y cómo mejorar la velocidad en general para hacer este tipo de cosas. No solo aquí, sino en cualquier otro escenario y también explicaros el build que estoy usando del Titan un poco más a fondo y otra serie de cosas que podemos hacer para mejorar los builds del Titan Solar. Dicho eso, aquí estáis viendo ya cómo termino de completar el segundo. Una cosa que hacía, por cierto, importante, seguramente ya la habéis visto, pero igual no lo habéis notado, es que mato a los psiónicos justo antes de terminar de conectarlo todo, vale. Para asegurarme de que hay un tormentor que matar antes de empezar el siguiente encuentro. De hecho, justo cuando empieza, importante, el tormentor tiene que morir justo cuando sale el contador del siguiente terror, vale, cuando empieza la siguiente ronda. Si no, no aumentará el tiempo, vale. Lo que suelo hacer es dejarlos tocados, vale. Ahora, por ejemplo, le pegaría incluso otro tiro al pecho para luego solo matarlo con un poco de temerario y ya está, para matarlo rápido, vale. Ya me voy, de hecho, acercando aquí. Y si aparece de ese lado, esto ya es un poco más detalles, ¿no? Pero si aparece de ese lado del que me ha aparecido, siempre se vuelve a su mismo rincón. Os lo voy a enseñar en este run. El caso es que son este tipo de detalles los que os pueden hacer las cosas más fáciles, vale. O podría estar todo el día explicando os detalles sobre cómo hacer este encuentro, cómo hacerlo más fácil, todas las cosas que tenía en cuenta, vale. Pero probablemente os liaría, como os digo, es más fácil de lo que parece, nada más teniendo en cuenta las recomendaciones de la subclase que os he dado al principio y cómo se hace en general. En fin, ahí habéis visto dónde estaba el tormento, siempre se esconde ahí cuando aparece de ese lado, vale. Si apareciese de este otro lado, pues probablemente estaría molestando ahí durante, o sea, en la bola principal donde aparece esta tercera ronda. Y bueno, con esto no me queda mucho más que decir, o sea, os podría estar todo el día hablando de este encuentro, como os digo, pero ya sabéis lo que necesitáis. Si necesitáis, es una guía mucho más detallada, lo que sea, os la subiré, pero como os digo, pronto os subiré vídeos explicando cómo hacerlo de la espada mejor, cómo moverse más rápido y también el tema de la subclase y demás, el cómo la uso. Así que con eso nos despedimos, os voy a dejar el gameplay del encuentro ahora, espero que si os ha gustado, os haya parecido interesante. Suscribiros si no lo estáis, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibais a ver, id a ver. Adiós. 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 Gracias. Gracias. Gracias.